Miren, tenemos un pequeño resumen de las actividades políticas de los últimos días, de una gran actividad del PRM, una actividad fuera que está haciendo el doctor Leonel Fernández, que está casualmente fuera, y una actividad de Abel Martínez Villalterraza. Si los muchachos no pueden poner ese pequeño resumen, se lo vamos a agradecer. En este momento, en este momento, con honor a esta gran trayectoria, que la coloca de gran gran diferente, de todo el ejército y de las mujeres revolucionarias modernas, que todas juntas, que aquí, aquí va dos, saludados a la hoy, presidente. Novieñe, novieñe. Novieiende porque, qué le dio, cuz'. 백元. ¿Centra Zabón? ¡Centra Zabón! ¡Centra Zabón! ¡Centra Zabón! ¡Centra Zabón! ¡Centra Zabón! ¡Centra Zabón! Gracias.